Alfonso Zúñiga el burro Lo admira mucho la gente Y aunque ahorita esté encerrado De todos está al pendiente Dieciséis años tenía Se fue para Estados Unidos De lleno se la arribó En los negocios prohibidos Y todito lo que ha hecho Es por sus seres queridos En la ciudad de Houston, Texas Tranquilo se la pasaba Su trabajo iba muy bien Nunca tuvo miedo a nada Tanto bancán caro al agua Hasta que un día se quebraba Empezó vendiendo onzas Pedazos y después kilos Que era muy grande la cosa Y sospecharon los gringos Que a cien y doscientos cuadros Por mes vendía el amigo Y yo saludo al compa Chico Jaramillo Al bobón y al compa Ney Y no se me agüite compa burro Allá por el Freeway 10 También el 45 Cuando le hablaba Pa' un calé Pa' un calé Pa' luego pegaba el brinco Peligro y adrenalina Pa' poder ganarte un cinco Raptor y Porsche Panamera Y varios carros del año Los que el burro se portaba En su jale disfrutando También se cargaba un R Y un cuerno y super comando Que semanal le prometen Pero eran semanas santas Es una A y una Z En la super le resaltan En la esclava y en su cuerpo Las trae porque eso le encanta Un saludo pa' sus hijos Y a su esposa de antemano Y mucho les agradece Que no dejan de apoyarlo Alfonso Zúñiga el burro Cien por ciento michoacano ¿Qué es lo que más me ha hecho? ¡Kahaa! 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 ¡Kahaa!